bueno 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 mi gente ya tú sabes uy 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 aquí con la princesita bueno vamos aquí viene un carro de aquí veo el carro vamos a entrar aquí a la finca aquí al rancho ya sabes gente ahí nos vemos vamos aquí a ver si que el vaquero ya trajo las vacas ahí trabajo los trabajos ya trajo los el ganado mi gente sígueme en el grupo caña manavita brother sígueme ahí suscríbete fanpage también le invito a escuchar cumbia manavita del grupo calla manavita ya saben estamos aquí lanzando otro tema musical dios mediante para el mes que viene y eso gózalo papi chicas y chicos esto que mija está esta calle este camino es directo a allá la pita la finca todo esto es la familia a los sabaneros tengo cumbia a los sabaneros para gozar con la cumbia de aquí para allá seguimos con jesucristo no hay marcha atrás como dices con los sabaneros traigo venga mija venga hay cansada de caminar todo el día arriendo una vaquita por acá se metieron a los cacautales que una vaca dos dos chivatos ahí se metieron en donde el cacao y si no los encontré ahora salgan más noches más luego si no pues ya pues ya los jornaleros mañana los haré sacar por aquí venga mija la niña de estado es interactiva todo el día cansada ya estamos llegando mi gente ya estamos llegando mi gente aquí estamos vamos estamos llegando al al otro lado vamos ahí sale la paypal ahí sale la paypal dale ¡Vale!